Después de una hora, hemos ya terminado a la carta de Titi Henry, increíble, 14 plantillas que pedía, ay demonio me olvide esta de acá Al fin chacos, terminamos las plantillas de mi amigo Titi Henry, que debe caminar por supuesto, oye se ha salido carísimo Titi, gran jugador, no tiene temática, Dios, me fastidia que no tenga temática todavía O bueno, ojalá que pongan alguna del Arsenal eh, Titi Henry chacos, que bonito se ve Alam, miércoles, Hallam Oh, que rico, buenísimo, pi El control, ese fue buenísimo, todo fue el control de balón ahí, que golazo, no te acabeces El Titi Henry, si todo sabes utilizar, hasta mejor que Hallam puede ser, eso es algo importante El Titi Henry, no salta, es que a cólera, tan alto que es, tan tachetado, y no le pueden subir un 90 de salto, digo Ay, nos cortaron, no, pero El Titi Henry es una bestia eh, que baseo que probaría No está tan mal esta cámara Uff, al palo, que bonito se vio el palo eh Mira como se ve esto Uy, que bonita esta cámara, uy, que belleza, que golazo, pegó al cambio No, es increíble, la movilidad es increíble chacos, se mueve espectacular, riquísimo Buen golo, y es que este Titi Henry la verdad es una bestia eh Ay, está haciendo esto, no, lo estaba haciendo Mejor que Hallam no creo, pero, si está bueno eh Puta, que bestia Dios, es muy bueno El Ria Es muy bueno, que golazo Uy, que buen, muy, que buena esa, uy, que bonito, como se metió ahí Que bonito El Ria, oye Que buena Ay, no te pongo la cara Ay, Henry, que bestia Bueno chacos, un poco de lo que es Titi Henry Eh, que puedo decir del jugador Me parece buenísimo Es una carta como Mbappé, pero un poco más tronco, por decirlo así La verdad Es uno de esos delanteros que dicen Oye, este delantero es top La subida que le han subido es una subida que es bárbaro, o sea Muy comparable con la de Del Piero, por ejemplo Comprando su última carta Sí, este tiene una carta de 98, pero aparte Era zurdo, se sentía todavía tenquito No tenía el 5 y 5, me parece, ¿no? Y ahora, sí Este Titi Henry, pues, extremo, MCO, delantero Tiene muy buen pase Importante eso Tiene buen pase Buena movilidad Y sobre todo El posicionamiento como delantero centro Me parece lo que lo hace diferente Esta carta acá Tranquilamente sí puede ser mejor que Haaland ¿Qué es lo que tiene Haaland? Siento que Haaland igual Es más rápido Engane más rápido la carta El cuerpo que tienes mejor Cabecea también Me fastidia que Titi Henry tan alto que es Un Jorge que ha metido mucho bola de cabeza Tampoco La han puesto tampoco salto O sea, me parece que Del Piero Ah, no Del Piero no salta más Pero, no sé Pongamos a Nazario salta más, por ejemplo Nazario O sea, yo le hubiera puesto más a ese hombre Y sigan cuánto salto le han puesto Le han puesto bastante salto también Pero algo Algo le tenían que poner Que no sea tan bestia ¿No? Como para ser de los mejores delanteros Que igual lo es O sea, este Henry Mejor que DJ 100% Sí, mejor que este Nazario 97 Y me parece mejor que Mbappé Tots también Así que con eso ya tienen alguna idea Me parece mejor que Del Piero Me parece mejor que Rooney Mejor que Natal Mejor delantero incluso que Lewandowski Mejor delantero Delantero, perdón O al nivel del Benzema No le he pegado a este Benzema Pero lo he enfrentado bastantes veces Y no me parece tan bestia Me parece que Haaland Que no me parece tan bestia como lo que es Haaland Por lo menos Pero es un gran delantero O sea Haaland, Opaka o Benzema Para que tengan una idea Y yo creo que Haaland igual Me quedaría un poco con él Antes que Henry Porque como digo Me parece que el salto es importante Y el posicionamiento también es muy bueno Pero en los centros se pierde Cuando tú tienes un centro Ahí se va a perder esta carta Así que bueno Si les gustó este video Pueden suscribirse a este canal Que van a subir estos tipos de videos Y muchos más En lo que es el FIFA 24 Ahorita nos estamos tomando el descansito Por un problema que no les subió Es cierto No les subió el problema que tuve Y para que ustedes sepan Y que me digan Papás Queremos que sigan subiendo Todas las cartas Como es este año Que si lo he hecho Me tomé el tiempo En nuestros footies En la mejor etapa del juego Pero Quería hacer ese tipo de videos Porque hablar, hablar, avalar En las reviews No me convence Quisiera estar así Más o menos Pero bueno Depende de cada uno Chacos un beso Gracias por ver este video Y la carta de ti Henry Como digo Es una bestia El único que puede ser mejor que él Es Haaland Mbappé Totti Cristiano Totti Y nadie más Nadie más la verdad No hay mejor que este delantero Que este Titi Henry Es una locura O sea Tranquilamente Habrá gente que diga Es mejor que Haaland Habrá gente que dirá Que es malísimo Para mí en verdad Es una bestialidad No puede decir que es malo esta carta Lo han chetado mucho Hay mucha diferencia Con su carta 98 Y eso que es un punto De diferencia Pero en movilidad Se mueve riquísimo Chacos Un beso a todos Gracias por ver este video Adiós